Estos días pasa por Barcelona un autobús que de una manera cómoda y rápida nos acerca a un destino turístico desconocido para muchos, pero sorprendente y muy interesante. Es Uruguay. Por ejemplo, ¿tú sabías que Uruguay es uno de los destinos turísticos más seguros a los que puede viajar un turista? Estamos con David Marín, él es el responsable de este autobús que se está paseando por toda España, acercando un destino turístico desconocido para muchos, ¿verdad? Sí, por eso hacemos este tipo de campañas y llevamos a la gente de las ciudades más importantes de España, Uruguay. Sí. ¿Uruguay es, creo yo, el gran desconocido todavía de Latinoamérica? Sí, es el gran desconocido y es uno de los países, junto con Chile, que está más en auge ahora mismo en Sudamérica. Cuéntame qué podemos encontrar en este país, en Uruguay, un país pequeñito, pero muy rico en muchas cosas. Sí, es un país muy pequeño, tanto en extensión como en el número de habitantes, pero podemos encontrar desde una capital, Montevideo, que está hermanada con Barcelona, que es muy cultural, muchos festivales, muchos museos, muchos edificios emblemáticos, y podemos encontrar sitios como Punta del Este, conocida como la Miami de Sudamérica, de glamour, hoteles de cinco o seis estrellas, playas maravillosas, a 40 kilómetros de Punta del Este tenemos lo contrario, playas vírgenes, rodeados de pequeños pueblos de pescadores, sitios como Cabo Polonio, que es un sitio donde no hay electricidad ni agua corriente, donde el turista va y ahí sí que desconecta del mundo. Y cuanto más al norte, pues más naturaleza, reservas naturales, turismo de pesca, un poco de todo. Sé que además tenéis un parque natural que está considerado uno de los más importantes del mundo, y no tengo mal entendido, no sé si es la ONU o algún organismo internacional importante, ha reconocido que ahí en Uruguay hay un pequeño paraíso que hay que conservarlo, ¿no? Sí, ahí tenemos varios paraísos. Aquí a nuestras espaldas tenemos colonia de Sacramento, que fue una pequeña colonia española y portuguesa, que está considerada por la ONU Patrimonio de la Humanidad. Y se hacen excursiones en buquebus, Argentina, por ejemplo, porque tenemos a Argentina muy cerca, ¿no? Nos separa el río de la Plata. Y, bueno, somos un país muy bien ubicados, cerca de las dos grandes potencias, de Brasil y Argentina. Y sí, somos el gran desconocido, pero estamos aquí para darle, en este caso aquí a los catalanes y a la gente que se acerque, darle a conocer quiénes somos, qué podemos hacer allá, cuánto nos puede salir el viaje, qué podemos ver, cómo lo podemos ver. Y, bueno, enseñarles que, sobre todo, el pueblo uruguayo es un pueblo muy abierto, es un pueblo que, bueno, la mayor parte de sus habitantes provienen de acá, ¿no?, provienen de España. Yo tengo entendido que, sorprendentemente, es uno de los países más seguros del mundo para viajar. Es decir, que podemos ir tranquilamente en un pack organizado o por nuestra cuenta, que vamos a sentirnos como en casa y tranquilos, ¿verdad? Sí, el turista cuando viaja, sobre todo, quiere una cosa, quiere estar seguro, quiere poder pasear tanto por la mañana, por la noche, ir al restaurante y moverse tranquilamente y no ir con esa inseguridad, ¿no? De hecho, cuando viajamos, valoramos más la seguridad que tenemos aquí en España, porque España es un país muy seguro. Y Uruguay, estadísticamente, no lo digo yo, estadísticamente es el país más seguro de toda Sudamérica. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que el turista que va a conocer Uruguay, a conocer las diferentes zonas del país, pues viaje a gusto, viaje tranquilo. De hecho, yo recomiendo que nos alquilemos un coche y viajemos por los diferentes puntos del país. Sé que hay otra joya que tiene Uruguay, que es sus gentes. Me han dicho que el contacto con los uruguayos es quizá uno de los mejores recuerdos que se lleva el viajero. Sí, a ver, el pueblo uruguayo es un pueblo muy abierto, es un pueblo que en Cala Español lo siente muy cercano, porque hay que recordar que, bueno, que si venimos de Barcelona y vamos a Montevideo, nos van a decir, bueno, ¿de dónde son? Ah, de Barcelona. Ah, pues mi abuelo era de Tarragona. Mi abuelo era... Entonces, claro, esa relación ya hace que sea más cercana. El pueblo uruguayo es un pueblo que le gusta mucho escuchar, que le gusta mucho aprender. Es un pueblo muy culto. Entonces, es un pueblo que, bueno, que realmente reciba a los invitados de una forma muy abierta. Es un pueblo también que le gusta disfrutar. Tengo entendido que celebráis un carnaval que dura 40 días. Sí, es el carnaval más largo del mundo. De hecho, está hermanado con el carnaval de Cádiz. Es una mezcla entre el carnaval de Río de Janeiro y el carnaval de Cádiz, ¿no? Y sí, el carnaval más largo y, claro, para viajar de... Gracias a febrero. Sí, sí, es ideal, ¿no? Hablemos del clima también, hablemos del clima de Uruguay. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora estamos terminando el otoño ya y cuando acá llegue el verano, allí vamos a estar en invierno. Es un invierno que no es frío. Es decir, allí las temperaturas en invierno suelen rondar entre los 8, 10, 11 grados. Aquí estamos acostumbrados, ¿no? Creo yo a un clima más bajo. Y en noviembre empezaría la primavera, que es la mejor época para viajar. Yo siempre recomiendo entre noviembre y marzo para viajar. Noviembre empieza la primavera, buenas temperaturas, mejores precios, tanto en pasaje como en hoteles. Época alta, enero-febrero, que sería nuestro julio-agosto. Temperatura que rondaría los 32, 33 grados, ideales para bañarnos en sus costas. Y realmente invito a todos a que, bueno, a que conozcan y descubran y se pierdan por ese bello país. ¿Sabes que al español le gusta mucho cuando viaja? Sobre todo, comer bien. Se come bien. Se come muy bien. Se come sobre todo mucha carne, mucha pasta, porque claro, tenemos influencia de España y de Italia. Y buenas reses, además, ¿verdad? ¿Hay buenas carnes? Buenas y muchas. Hay que tener en cuenta que si somos un poquito más de 3 millones, hay más de 12 millones de vacas. ¿Hay más vacas que uruguayos? Sí, hay más de 4 vacas por persona. Entonces, sí, comemos mucha carne y muy buena carne. Y muy barata, buena información esta. Además, descubriremos viajando a Uruguay, por ejemplo, que el tango viene de allí y que Carlos Gardel era uruguayo. Sí, pasa que, claro, el argentino ha vendido al mundo y el mundo se le ha creído ciegamente de que el tango nació allá. Pero no, el tango es nuestro, lo compartimos con todo el mundo, pero el tango nació en Uruguay. Nació en Montevideo. No sé si sabe la gente, pero el tango antes se bailaba entre hombres e ensayaban entre ellos para después, cuando llegase el fin de semana, poder sacar a la mujer y poder bailar con la mujer, ¿no? Así somos los hombres, ¿no? Curiosidades que se descubren cuando uno coge la guía y se pasea por las calles, ¿no? De Montevideo, por ejemplo. ¿Qué ruta me recomendarías tú si yo te digo, mira, dispongo de dos semanas para moverme por Uruguay? Pues yo, bueno, yo llegaríamos a Montevideo en vuelo directo. Estaría dos o tres días en la capital. Después iría lo que tenemos aquí a mi espalda, que sería Colonia de Sacramento. Colonia de Sacramento es un departamento, un sitio muy pequeño, con mucha magia. Elabora su propio vino, su propio queso. Después aprovecharía, si queremos, la cercanía entre Buenos Aires y Colonia para conocer la capital argentina. Estamos allí el tiempo que cada uno estime. Y a la vuelta, pues, pasaría o por Colonia en barco o por la capital, de capital a capital, a Montevideo. Y de ahí, bueno, podemos hacer, pues, desde turismo de playa en Punta del Este, en zonas más tranquilas y más mágicas, como Punta Diablo, La Paloma o Cabo Polonio. Después iríamos a 33, que tiene una gran reserva natural. Subiríamos el norte, iríamos a Durazno, iríamos, por ejemplo, a las termas naturales, que son únicas en el mundo, como la de Paisandú o la de Salto. Y, bueno, y después bajaría por Río Negro, pues, con pesca, con cualquier deporte acuático y después volvería a la capital. Oye, un viaje estupendo, que me vienen unas ganas tremendas ya de irme a cualquier agencia, meterme en internet y empezar a preparar ese viaje, ese destino, que tiene que estar ya ahí en la lista de sitios pendientes que nos quedan visitar antes de morirnos. Pues, ese Uruguay nos va a enamorar. Sí, Uruguay enamora. Uruguay tiene sitios que, bueno, que realmente nos hace olvidarnos dónde estamos, a dónde vamos, quiénes somos. Y, sobre todo, bueno, la gente hace que estemos muy a gusto, muy tranquilos, ¿no? Hablamos de la seguridad, hablamos del pueblo uruguayo muy abierto. Y, sobre todo, hablamos de naturaleza. De ahí, Uruguay natural, ¿no? Uruguay natural porque Uruguay, sobre todo, es campo, son animales, es mar, es río, son lagos. Uruguay enamora. Muchísimas gracias, David. A ti, a vosotros por venir y a la gente que nos están viendo. Un saludo. Un saludo.